Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy JJGamer y les traigo otro capítulo más de Among the Slip que ya lo tenía un poquito dejadito a la serie, pero bueno Ah, ya, ya, ahora, ¿en qué nos quedamos en el capítulo anterior? Bueno, llegamos a esta especie, no sé, de sala, parece un museo Llegamos por esa puerta que era una casa algo tenebrosa pero antes de esa casa tenebrosa habíamos encontrado dos o tres jugos más que nos faltaban y cruzamos el puente y llegamos a este lugar Ahora, necesitamos ahora completar rompecabezas que uno ya lo encontré allá y tenía que ponerlo aquí me parece, lo voy a sacar para que lo vean los que no han visto el capítulo anterior, voy a subirme aquí y voy a sacar, ahí está, sacando esto Nos faltarían dos piezas de rompecabezas, ¿cómo las conseguimos? Pues supuestamente una debe estar ahí porque cuando la puse se abrió y cuando consigamos esa y la pongamos se debe abrir la de allá Así que, no sé, ahí está, es que estoy corriendo con doble, con doble esta B doble porque estaba jugando Minecraft antes de grabar esto Y bueno, vamos a andar por esto acá que era un cuadro que cuando me iba acercando se movía, se movía como a lo Harry Potter Así que bueno, vamos a pasar por acá Ah, sí, en un comentario me dijeron que tenga cuidado ahora porque me van a comenzar a perseguir monstruos lo cual no me gusta, lo cual no me gusta que esté corriendo tranquilo y vea atrás y ¡pah! se aparezca algo enfrente mío o vea que hay un monstruo ahí en la esquinita esté caminando y ¡pah! me comienza a perseguir y yo tengo que correr, correr, correr y a veces como soy medio sustadizo machuco el control y con el control me gacho en vez de machugar el chip este que es con el que se corre porque estos controles, no sé, me parecen algo raro ah, sí, tengo que ir por acá a ver, ¿entro parado? sí, entro parado ay, no, no, entro parado uy me da un miedo estos soniditos de agua a ver tenemos que ir oh, se está venenosa a ver, a ver, a ver ¿tengo que ir por acá? ay, que miedo no, 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 tengo que ir por acá mmm, ¡ah! hay que trepar acá jalamos esto de aquí a ver, vamos a darle por aquí yo creo que mejor sería subir por esa silla a ver, vamos a ver si no la puedo acercar es que sí, no, sí puedo me tocaría no, no, sí puedo, sí puedo ir por la silla no iba a poder porque la silla llego acá y trepo acá, creo, ¿no? ¡ay, no! ¡ay, que se me caigo! a ver listo, a ver he abierto esta esta ventana vamos a meternos con miedito y nos vamos a ir por acá, supongo, ¿no? sí, por acá vamos a ir con cuidadito lo que no me gusta es que cuando tengo el oso activado que se activa con F bueno, si tú lo quieres configurar tienes lo que lo configuras de otra manera perfecto pero bueno yo lo activo con F y no puedo correr cuando tengo el oso entonces para correr tendría que desactivarlo y todo eso aunque el oso no ilumina ajá el oso no ilumina tanto, tanto, tanto igual sirve de apoyo tú sabes que es coger un osito de pelucha cuando tienes miedo uy dice tsunami pasar reja ajá algún libro no ah, sí, sí por acá, por acá por acá a ver vamos a tirarnos por acá tírate perfecto a ver uy 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 señor Choro está por ahí soy un niño no me vayas de daño vamos a ver jueguito jueguito ay que mellito que mellito me da me ha hecho mellito me da mucho mellito a ver vamos a ver por aquí uy malito antes vamos a cruzar por acá y vamos a venirnos por aquí títo sí, sí puedo subirlo pensé que me iba a reparar o algo por el estilo pero no vamos a ir por aquí una N de cubito ay no puedo pasar esto ay 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 que me da un infarto ay cruza, cruza cruza, cruza si no vuelvo a subir un maldito video es que que me da un infarto y no vuelvo a subir un maldito video es que me da un infarto ay dios mio ay 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 qué mami uy uy qué es eso ah sí es una pieza ay déjame sentarme es una maldita pieza vamos a salir por aquí espérate si entré por aquí no entré por aquí no entré por aquí ay dónde estoy ay dónde estoy ay mis manitas están que sudan ay de verdad que si vieran si estarían acá a mi costado y viendo cómo sudo o no bueno viendo cómo sudo sería ah sí esta es la maldita planta o estarían acá y mis manos la tocaran están sudaditas 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 de lo nervioso que estoy ay calla calla callense 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 que pasó que pasó me he muerto en serio he muerto en serio muero ahogado niño bestia buscando rompecabezas muero ahogado porque el que estaba controlando no se dio cuenta que después de ese maldito tubo había un agua ahí que el niño no sabía nadar porque no había ido a la maldita clase de natación el día sábado 29 de junio todo se ve todo se ve diferente ay no ay no seguro después de morir voy a ver cosas pero bueno ahí tengo ya la curiosidad de que pasa si si te tirabas de ese abismo donde tenías que poner las cosas pues mueres y ya sabes que si te ahogas o te tiras pues así que vamos a ir con cuidadito aquí es donde me ahogué pero si por acá vine curioso 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 a ver vamos a ver ah yo creo que ah si tengo que cruzar por acá que tonto que soy que tonto no me había dado cuenta de de esa cosa que veis vamos a desactivar esto y vamos a correr lo único que me queda es tarear una maldita canción bonita para ay no quiero mirar atrás se está escuchando algo no quiero mirar atrás no quiero mirar atrás no quiero no quiero no quiero no quiero mirar atrás me ahorro esa vista atrás así que cruzamos esto y nos vamos allá ay 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 infarto en 3 infarto en 2 infarto en 1 me morí vamos vamos a poner esto estoy verme a mejor no nos detengamos mucho porque tiene razón don bulldog tú me acompañas vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver qué hay por allá vamos a ver qué hay por allá vamos a ver cómo hacemos esta imagen se agacha saca algo se lo toma ay este se parece cuando en harry pot van a buscar al hermano de don bulldog vamos a acercarnos ya fue este video se va a llamar ay 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 así que vamos a ver vamos a ver qué hay por acá osito 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 un amigo de la locura a veces ve mi video y dice no no da tanto miedo no da tanto miedo pero es que ay ay casi me da un infarto ay ay casi me da un infarto ay 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 mi corazón ay mi corazóncito dice que no es no da tanto miedo es diferente que veas el videíto tú en tu casa a que yo esté aquí no sé comentando el video y jugándolo a la vez es algo no sé algo complicado no es fácil estar hablando estar hablando y tener cuidado de lo que vaya a pasar si algo que te aparece atrás bueno aparecer atrás creo que está mal dicho pero y tu acción que dejó de grabar a ver vamos a ver por acá uy 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 ay 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 no ay no 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 ay 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 a ver a ver a ver a ver a ver unas malditas botas debajo estoy debajo de una cama estoy aquí para RP pero olvido y me da un miedo salir de ahí porque tengo miedo que algo esté ahí mirándome ay ay mis malditas manos ay mis malditas manos ay 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 que maldito alivio que maldito alivio ay que maldito alivio ay 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 de verdad yo no me esperaba si yo veía algo ahí si yo veía algo ahí se me paró el corazón ahí voy a tener que necesitar esta cosa acá a ver te necesito te necesito entonces comienza a poner algo feo dos sustitos o dos y medio contando con este vasito que se rompió creo cuando yo estaba ahí a ver esto uy que no lo puedo abrir no lo puedo abrir en serio ay ya perfecto ay ay que es eso 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 ay ay que es eso ay 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 Ay, 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 que se calme, que se calme, que se calme Ahí está el maldito monstruo, seguro que me decían Me cago en los en Maldito creador del señor de los anillos Ahí que me pone estas cosas Ay, que no lo puedo abrir Ay, no, ay, no No te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes Ay, se fue, ay, se fue, no Ay, no se fue, no, no, que venga, que venga, que venga Yo quiero saber dónde está Ay, Dios mío, ay, ay, ay Ay, me muero No, 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 en serio, en serio Este juego está Está en su máximo extender Ay, ay, ay Ale, en serio esa cosa se me va a aparecer Ay En serio esa cosa se me va a aparecer Tengo un miedo a salir de este maldito tronco A ver Este tronquito de aquí Es mi única salvación Ay 13 minutos de grabación No sé si dejarlo, pero no se me guarda Si no se me guarda voy a tener que hacer todo de nuevo Ay, ay, guardado, guardado Guardado Ay, guardado A ver, a ver Déjeme un momentito para pensar Sigo O lo dejo aquí Y continúo en el próximo capítulo y traigo a alguien porque acá me va a dar un infarto Aquí me va a dar un maldito infarto A ver No sé qué hacer Vamos, vamos, vamos Yo soy valiente Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Ven, ven ¿Te me choras? ¿Te me choras? Ven, ven Ven, traigo mi mancho ahí Pa, 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 maldito niño No sabes pegar Ay ¿Me traigo para acá? No puedo Ay, ¿me traigo para acá? No puedo Ay, no puedo Ay, ¿dónde tengo que ir? Tengo que tener cuidado Que esa es una maldita campanilla ¿Cómo es? ¿Señó un monstruo esta cara? Ay, que tiene llave Ay, que tengo miedo Ay, ¿dónde está la maldita llave? Yo no tengo ninguna llave Ay, ¿me habré pasado alguna llave? Es que no me lo puedo creer Soy una bestia, soy una bestia Soy una bestia, así que ninguna otra bestia se me acerque Porque me lo como Me como a esa bestia Ay, que acá no hay nada A ver, a ver, lo voy a dejar acá Por favor Los que saben de este juego No quiero que me lo cuenten Pero díganme si me pasó alguna llave De verdad que no sé si me pasó alguna llave con el miedo Este de las botas Y esa maldita Que apareció ahí Así que bueno Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentar al juego que quieren que suba Suscribirse para cada vez que suba un video Les avise esto Ya está temblando un poquito en mi voz Que yo siento algo raro Cuando estoy hablando Así que comparten el video Para que más de sus amigos se enteren de este canal Y bueno No olviden comentar de verdad Esta de la llave Donde está Porque si no voy a tener que regresar Y volver a investigar Yo no, no, no quiero No quiero Bueno, espero que se gusten Y nos vemos en la siguiente ocasión Adiós Adiós, adiós Lo cancelo acá Al toque la maldita